¿Qué es un contacto estrecho? Los contactos estrechos son las personas con mayor riesgo de desarrollar enfermedad. Para hacer contacto estrecho, tuviste que haber estado a menos de un metro y más de 15 minutos en contacto con una persona con coronavirus. Asimismo, son contacto estrecho las personas que comparten el mismo techo y también las que desarrollaron algún viaje en espacio cerrado a menos de un metro de distancia. ¿Qué debo hacer si un compañero o compañera se contagia? Si es que un compañero tuyo presenta síntomas sospechosos o se confirma con contagio por coronavirus, debes revisar junto con tu jefatura si es que eres o no un contacto estrecho. Si es que así se define que eres contacto estrecho, deberás alejarte de faena y mantener cuarentena. Recuerda siempre informar a tu jefatura si presentas síntomas. Juntos nos cuidamos. Gracias. Gracias.